Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Dicen que siempre es bien sabido en este medio que para ser buen periodista hay que estar dispuesto a cubrir todo. De hecho, me ha pasado. Estamos haciendo, generalmente yo en Publimetro y en otros noticieros de televisión, siempre he hecho noticias, orden público y noticias del orden nacional, pero me gustan mucho también las noticias de la cultura y el entretenimiento.